Música Estuve investigando sobre las compañeras que habían sido desaparecidas en ese momento y sobre los lugares donde habían desaparecido, testimonios de sobrevivientes y después me hice el ADN para confirmar todos los indicios que había y descubrí que mi mamá se llamaba María Hilda Pérez y que militaba en Montoneros en el Morón y descubrí que mi papá se llamaba José María Donda y que también militaba en Montoneros en Morón A mi mamá se la llevan de la plaza de Morón, un grupo de tareas de la aeronáutica y la tienen un tiempo en un centro clandestino de ahí de Morón y cuando me va a tener a mí la trasladan a la ESMA para parir Con la familia de mi mamá sí la conozco y que la conocí a mi abuela por teléfono y que hablo y que los viera a ver a Canadá y que con la familia de mi papá no los conozco que el único que está vivo es el hermano mayor de mi papá que se llama Adolfo Donda que era jefe de los grupos de tareas de la ESMA y fue el que mandó a secuestrar a mi mamá y el que me regaló a mí mientras a mi mamá la torturaban en la ESMA él daba las órdenes me hice unos estudios genéticos de ADN para cruzar esa información con el banco genético que tiene el hospital Durán eso fue en noviembre del 2004 y en agosto del 2005 tuve los resultados los cuales confirmaban que yo era hijo de Inés y de Rubén ambos desaparecidos saber eso me da mucha fuerza pensando de que ella era muy chica tenía 17 años y que bueno pudo superar a pesar de todas esas dificultades pudo dar a luz con mi papá hay muchas situaciones que me han contado que realmente me siento orgulloso a él lo torturaron muchas veces y gente muy amiga de él y allegada a él me ha contado de que bueno él sabía mucha información y jamás jamás fueron a tocarle la puerta a nadie que él conocía desde luego que apoyamos la tarea de recuperación de la memoria y de la identidad y en eso se está avanzando pero también hay un camino largo por recorrer encabezado por las abuelas de Plaza de Mayo en nuestro país y también la agrupación de hijos que son hijos de familiares de desaparecidos y 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